Suman, oye, 53 siguen apareciendo cadáveres, 53 reportan de Guadalajara, en fosas clandestinas en los límites de Jalisco y Michoacán, ya que en las últimas horas han desenterrado a cinco personas. La tarde de ayer martes sumaron 53 los cuerpos, entre ellos dos mujeres. En las indagatorias, ¿tú crees que averiguan quiénes son? ¿Qué tipo de ejecución les quitó la vida? ¿Y las razones? No, yo creo que no. Y para desenterrar, me imagino que se necesitaría un equipo de hombres tremendo. Están con excavadora levantando la tierra. Hay dos excavadoras, con una que yo alcancé a ver ahí. Aquí están, meten la excavadora y levantan. Ya no hay esperanzas de respetar ni sus vestimentas, ni los cuerpos enteros, sino ya exclusivamente vaciar esos cementerios en hoyos. Y se complica porque dicen los habitantes de la zona, hace dos años que les dijimos que aquí era un tiradero de cadáveres. Nadie nos hizo caso. Cuando los de la zona rosa fueron por fin localizados, ¿cuánto tiempo transcurrió? Y estaban a un paso del Distrito Federal. Tres meses. Imagínate nada más qué clase de vigilancia o de persecución de datos de esa naturaleza tienen nuestras autoridades. El mismo día que fueron levantados, fueron acribillados. Y nadie se dio cuenta. Y tres meses después, vamos a buscar armas, a lo mejor aquí hay. Tengan que... No, es que aparecen cuando están buscando algo en especial. En este caso están buscando a dos agentes federales, dos de la Policía Federal. Y por eso se han topado con estos tiraderos. De no hay seguirían. Y hay multitud en otros lugares. Como no están buscando a nadie en especial, pues ahí siguen. Entonces en Clarmanalco debe de haber más. Pues es muy probable, sí. Porque ya se establece la costumbre. Acuérdate que ahí detuvieron a una banda de secuestradores. Los aboites. Sí, exacto. Que tenían ya tantas víctimas y habían encontrado restos, pero ellos mismos ya no se acordaban dónde habían hecho los agujeros para sepultarlos. Hablaban de un número de 60 víctimas y perdieron la noción de en dónde fueron a depositarlos, a dejarlos. Qué terrible, tenebrosa historia. ¿Para qué nos ponemos a leer a Edgar Allan Poe y a resucitar al vampiro y Frankenstein y el hombre lobo? Sí, la vida nos está. El estrangulador aquel de Boston se quedó chiquito. El destazador de mujeres de Inglaterra. Jack. Se quedaron todos disminuidos en tal forma, a pesar de la escandalera que les ha seguido durante tantos años, ahora en unos cuantos nosotros superamos todas esas macabras acciones. Mira, por ejemplo, aquí hay una de la vida real que parece arrancada de una película de terror. ¿Qué es un mensaje? A ver. La tarde de ayer en Tarimoro fue localizada otra fosa clandestina en cuyo interior había dos cadáveres de sexo masculino. Bueno, caray, pues si empezamos a tomar en cuenta todas las fosas, decía Mario hoy temprano, ¿cuántas más existirán ocultando esos crímenes? Pues sí, precisamente el interés es encontrar los restos de dos policías de la Policía Federal. Ahora, el crimen horroroso ocurrió en Tamaulipas. Cinco cuerpos en Reynosa por arma de fuego. Los cuerpos de tres hombres y dos mujeres fueron encontrados en esa ciudad fronteriza. Los cuerpos de cinco personas. Ayer, al mediodía, en una unidad habitacional integrada por cinco pequeñas casas conocidas como cuarterías. Una mujer se dijo familiar de los obsesos y está identificada para las investigaciones. Tres de los cuerpos fueron encontrados en la primera de las cinco casas, mientras que los otros dos estaban en el interior de una más. Continúan las investigaciones para establecer el móvil de este múltiple homicidio y tratar de establecer la identidad de los responsables. Hallados sin vida dentro de esa vivienda, dos eran mayores, apenas de 13 y 15 años de edad. En Ciudad Victoria viene el reporte, pero lo ocurrido es en Reynosa.